Niños, calor de mi tierra, con sus mismásticas libres, millonarios de lombrices, y por eso, que tristes viven los niños, en las casas de Cantón, que alegres viven los perros, casa del explotador, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros, y le dan educación, para que no muerdan los diarios, pero hay patrón, hace años, muchos años, que está muriendo a los perros, que triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón, que lejos hasta la esperanza, en las casas de Cantón. Después de cuatro semanas, mi español es perfecto. Ahora, yo nunca make mistakes. Lo siento. A veces, yo hablo en inglés. Yo tengo ejemplos de mi perfecto, bonito, excelente, excelente, maravilloso, especial para ustedes. Los ejemplos están verdad. Mi primera semana con mis maestros. Hola, ¿cómo estás? Wait, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, muy bien. ¿De dónde eres? Oh, me llamo West Lindsay. Wait, mi nombre, ¿no? Bueno, bueno. Buenas semanas con mi mamá. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Pero, yo tengo un hombre. Oh. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Yo soy muy hombre. Muy bien. Oh, ¿qué? Oh, me llamo West Lindsay. Oh, me llamo West Lindsay. Muy bien Mi tercera semana a la palneria Por breath, está en breath Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, muy bien Oh, yo, yo, lo siento, lo siento, sí Okay, sorry Yo quiero esta pan, por favor Oh, only, only, oh no, please Lo siento, solo, solo uno, por favor La última semana Con mi amigo Ayer, ¿no? Ayer, sí Lince, es mi cumpleaños hoy ¿Quieres ir con nosotros al teatro? Y después vamos a ir a bailar? Sí, me gusta bailar ¿Bailar? Bailar Sí, hasta luego, hasta luego Dos horas Oh, un momento Oh, hello Feliz Leano 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video